¡Hola a todos! En este vídeo vamos a hablar de cómo hacer un canto dado con acorde estriada en estado fundamental. Un canto dado es la voz de la soprano a la que tenemos que armonizar con las otras tres voces de contralto, tenor y bajo. Para ello tenemos que ver qué opciones podemos coger en cada acorde, luego elegimos qué bajo vamos a poner y a partir de ahí ya hacemos las voces que nos faltan. Si yo estoy en este ejemplo que está en no mayor, yo tengo tres notas. Estas tres notas ¿cómo las podría armonizar? Pues bueno, de momento sabemos que cada acorde tiene tres posibilidades. Si yo tengo un mi, tengo que ver qué acordes contienen un mi. Por ejemplo, en no mayor los acordes que tienen mi serían mi sol si, do mi sol o la do mi. Estos tres me servirían teniendo en cuenta que voy a armonizar un mi. Con el re tendría re fa la que es un segundo, si re fa que es un séptimo, o sol si re que es un quinto. Y con el do, do mi sol que es un primero, la do mi que es un sexto y fa la do que es un cuarto. Qué acorde tengo que elegir de cada uno para hacer la armonización del ejemplo, ese o del ejercicio que sea. Ya hemos hablado muchas veces en clase de las funciones tonales. Si os acordáis de este cuadro, tenemos que los acordes pueden hacer la función de subdominante, de dominante o de tónica. Teniendo en cuenta estas tres funciones, yo sé que cada acorde puede ir en una dirección o hacia otra. Por ejemplo, la subdominante podría ir hacia la dominante, pero también podría ir a la tónica. La tónica podría ir a la subdominante o podría ir a la dominante, pero la dominante solo tiene sentido hacia la tónica, no tiene salida hacia la subdominante. Si yo sé que acordes hacen de cada función, por ejemplo, subdominante, tendríamos segundo, cuarto y sexto. La dominante, quinto y séptimo, y la tónica primero o sexto. Pues yo sé que si tengo un quinto, no voy a poder ir nunca hacia un segundo o hacia un cuarto, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta este cuadro y teniendo en cuenta que acordes me han salido, yo ahora elegiría cuál es el mejor. Entonces, una cosa es que sea un ejercicio largo que tenga que empezar y acabar con tónica y otra cosa es que sea un ejercicio de este tipo para ver posibilidades. Lo que vamos a hacer es ir probando posibilidades para ver cómo podemos hacer este fragmentito. Hemos dicho que con el mi teníamos tres opciones. Teníamos tercero, primero o sexto. El tercero os recomiendo que no lo utilicéis, por lo menos ahora, al principio. Ya veremos en qué condiciones específicas se puede utilizar, pero de momento el tercero no lo utilizamos. Elegiremos o un primero o un sexto. Como yo tengo que ponerle el bajo, fijaros que estamos gastando el acorde triada en estado fundamental, con lo que si yo tengo un mi en la soprano, bajo le podría poner un do y sería do mi sol, o le podría poner un la y sería la do mi. No le puedo poner un mi con seis porque estamos gastando el estado fundamental, no estamos gastando primeras inversiones. Entonces, como este lo vamos a descartar, elegiremos o el primero o el sexto. Si le hijo el primero le pondré un do y si le hijo el sexto le pondré un la. Vamos a hacer un ejemplo poniéndole el do. Y este do, como yo ya sé que esto va a ser un primero, le puedo poner el primero. Sigo. Ahora tengo un re. Como estoy en tónica, según esto hemos quedado que la tónica puede ir donde quiera. Si tengo un re, las opciones serían segundo, séptimo y quinto. Claro que si yo estoy en tónica, podría irme a subdominante o podría irme a uno de estos dos de dominante. ¿Qué pasa si elijo un séptimo? Pues que si elijo un séptimo, como el acorde si re fa y es el de cinco barrado, ese sí después debería ir a un do seguro. Entonces, si yo veo que no tengo opciones, por ejemplo, si yo tuviera el sí arriba, yo no podría ponerle otro sí aquí, porque María Octavas ya estaría duplicando la sensible. Pero como hay un re, sí que le podría poner un sí, que ya hemos dicho que el cifrado es un cinco barrado y le pondríamos que es un séptimo. Y ese cinco barrado, ahí sí que obligatoriamente va a tener que ir a un do. ¿Por qué? Pues porque la sensible tiene que ir a tónica. Y si la sensible tiene que ir a tónica, aquí necesito un do con lo que tendría un primero con un cinco. Y ahora, teniendo el bajo con su cifrado, ya sería hacerlo del medio. ¿Vale? Entonces esta sería una opción, cogiendo primero, séptimo, primero. ¿Hay más opciones? Claro. De la misma manera que hemos hecho esto, ¿qué pasa si en lugar de coger aquí un sí y un séptimo, elijo un sol, que sería un quinto? Pues si elijo un quinto, el cifrado sería un más. Le pongo el quinto y esa dominante, de la misma manera tiene que ir a una tónica. Con lo que, teniendo un do, podría ir o a un primero o a un sexto. A un cuarto no, este ya estaría descartado. Solo podría ir a uno de estos dos que son los que hacen la función de tónica. Le puedo poner un do, que sería un cinco primero, pero de la misma manera podría ponerle un la. Y si le pongo un la porque el acorde es un lado mi, en ese caso sería un sexto. Y así podría enlazar un quinto sexto, que sería una cadencia rota, por ejemplo. Entonces, opciones hay muchas, pero incluso de la misma manera, en lugar de coger y ponerle aquí un do, yo podría haberle puesto un la y empezar con un sexto. O podría ponerle un mi sol sí, lo que pasa es que hemos dicho que el tercero evitamos ponerle tercero. O sea, podéis elegir lo que queráis. Lo que sí que es necesario es que estén en estado fundamental y que los grados se muevan según las funciones tonales. Es decir, según esto. Una vez ya tenéis el bajo, el cifrado y los grados, ahora se trataría de enlazarlo para que no hayan faltas. Fijaros que si yo ahora hago el enlace de este con este, teniendo en cuenta el cifrado, como un bajo normal y corriente, y me salen quintas y veo que me da faltas, pues puedo coger otra de las combinaciones. Hay muchas combinaciones, no solo hay una solución, que es lo bueno de esto. Podéis elegir la solución que queráis. Y también lo que os recomiendo es que hagáis varias pruebas para ver qué suena mejor. Lo probáis al piano o lo escribís en un programa y luego lo escucháis, pero por lo menos saber cómo suena y así ver qué opción es mejor. Recapitulamos. Paso 1. Veo los acordes que me salen por cada nota. Paso 2. Miro qué acorde voy a elegir y según donde esté, elijo el siguiente. Y después ya, teniendo el bajo y el cifrado, ya realizo las notas del medio. Por ejemplo, este podríamos enlazarlo así. Fijaros que aquí la sensible después resuelva tónica. El resto ya sin problemas. Aquí tengo duplicada la tercera. ¿Pasa algo? No. De hecho, cuando tengo un quinto sexto, lo más normal es que el sexto duplica la tercera. Pero lo importante sobre todo es el bajo. Que estén todas en estado fundamental y que esté respetando las normas que se utiliza para enlazar acordes. Vale, pues hasta aquí el vídeo. Cualquier cosa, preguntadme, escribidme y espero que haya quedado todo claro. Venga, hasta pronto.